Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-49. Estamos en Superastro Luna y para el miércoles 4 de mayo. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización. Juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan... Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. Es momento de conocer el ganador. Número 2, 9, 7, 2 y el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está de nuevo el ganador. 2, 9, 7, 2. Capricornio. 29, 72 y el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.